Aquí está, aquí... ¡Aquí está, aquí está! ¡No, no, no, no! Ataque aéreo, ¡Vil! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Tumbo el otro! ¡Apere! ¡Ah! ¡Túmbete! ¡Túmbete! ¡Voy, Alec! ¡Túmbete! ¡Tumbe los tres! ¡Estamos tres tumbados! ¡Estamos tres tumbados! ¡Rematos en la lista del red! ¡Por ahí hay uno, pero ahí está el otro! ¡Por ahí! ¡Vámonos en la lista de las armas! ¡Vámonos en la lista!